Ahora veremos cómo insertar tus dibujos realizados en Paint en el programa Movimaker para hacer tu video. Nos vamos a añadir las fotos. Seleccionamos las fotos que debemos insertar en nuestro video. Una vez que las tengas, recuerda seleccionar el tema de tu video. El que más te guste es el que puedes seleccionar. Si quieres añadir la música, la puedes hacer en este momento o al terminar tu video. Recuerda que la música es guardada en la biblioteca de videos. Yo aquí la busqué como estaciones de Vivaldi. Igual la puedes ir viendo. ¿Cómo sabemos que ya tenemos la música insertada? Porque ya está la onda. Aquí se muestra, o más bien el título que dice For C-Songs, que son la melodía de Vivaldi. Una vez que ya tenemos tus fotos insertadas, nos vamos al título. Y aquí lo corregimos. Tú puedes escribir el título que tú desees. Igual recuerda seleccionar el título. Le puedes seleccionar otro estilo de fuente, el que más te guste. Ajá. Hay muchísimos para que los tengas. Seleccionar el... ¿Qué tan grande quieres la fuente? Ajá. Seleccionar la animación para tu título. Y te quedaría algo como esto. Aquí si vemos, no está en orden. Ajá. Las estaciones, la cual quiere decir que las puedes arrastrar. E ir colocando la que debe de ir primero. Ajá. Esta puede ir al final. Simplemente arrastras y vas colocando tus imágenes. Ajá. Y ya te quedaría. Vuelves a checarlo. Recuerda darle la animación a cada una de ellas. La que más te guste. Ajá. Para que tenga otro tipo de animación. Ajá. Al final que ya tengas tu video, recuerda que debes de guardarlo en salvar película para el equipo. Aquí le pones tu nombre de tu video y le das guardar. Ajá. Si quieres guardarla, aquí puedes guardarla en el escritorio. Pones mi película. Y le das save, guardar. Esperas a que termine tu película de guardarse ya editada. Recuerda que en este paso no puedes ya editar nada porque puedes bloquear.